Día de tu funeral Porque ya no volverás Yo que bien te conocí Yo que fui tu único amigo Hoy veo la hipocresía De la inmensa mayoría Y jamás, y jamás Y jamás perdonaré su falsedad Un hombre en una corona Jura que no ha de olvidarte La corona es de aquel hombre Que trataba de explotarte Un hombre en una corona Jura que no ha de olvidarte La corona es de aquel hombre Que trataba de explotarte Yo soy el único que llora Día de tu funeral Cuando ya todos se han ido Yo quedo solo Solo contigo Hasta el final Hasta el final De tu grandioso funeral Hasta el final Del 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 funeral